Mientras que las centrales obreras exigen un incremento del 14.2% del salario mínimo, los gremios se inclinan por un 2.7%, razón por la cual fue imposible llegar a un acuerdo en la Comisión de Políticas de Concertación Salarial, por lo cual el Gobierno Nacional deberá decretar de forma unilateral el porcentaje del aumento. La discusión para fijar el salario mínimo tiene en cuenta dos variables, la productividad laboral negativa del 0.60% y una inflación que va en 1.23% según el DANE. En 2019, el incremento del salario mínimo fue del 6.0% y quedó en $877,803. El presidente Iván Duque prometió que este año, junto al auxilio de transporte, superará el millón de pesos y, de ser así, el mandatario sería quien más ha subido el valor. Del salario mínimo en los últimos 36 años.